La existencia del mal siempre ha sido un tema que ha consternado a la humanidad. A lo largo de la historia el hombre ha tenido que lidiar con la incómoda idea de que la crueldad y la muerte hacen parte ineludible de su vida. Los escenarios más funestos y oprobiosos se encarnan en personas y eventos que demuestran hasta dónde es capaz de llegar el ser humano para destruir a sus semejantes y destrozar cualquier atisbo de esperanza. Asimismo el hombre siempre ha tenido que lidiar con una dolorosa lucha interna que lo interpela y pone en tela de juicio a sus acciones y sus pensamientos. Constantemente estamos cuestionando la prolijidad y limpieza de nuestros actos y huimos aturdidos ante la idea de cuán feroces e inhumanos podemos llegar a ser. Es sumamente revelador anticipar cómo el mal no solamente está en el exterior sino que también se gesta en la intimidad psíquica, en nuestra propia morada y aún más estremecedor es elucidar cómo deliberadamente y con el concurso de nuestro deseo nos entregamos a las más hórridas inclinaciones justificándonos ante el mundo con discursos y diatribas vacías y cargadas de banalidad. La ancestral guerra cósmica narrada en las diversas mitologías que han peleado las fuerzas del mal contra las del bien y las del orden contra el caos también se disputa en el seno del pensamiento humano. La angustia que nos impulsa a entrever los rincones más oscuros y sórdidos de nuestra mente nos ha llevado a edificar constructos éticos y normativos para regular nuestra propia vida y las relaciones que establecemos con los otros. Daredevil, el héroe de Marvel, va entretejiendo su historia alrededor del miedo que suscita un mundo percibido como corrupto y una vida interior atormentada por los propios pecados. No obstante, la esperanza se emplaza como punto central de los relatos que envuelven a este personaje, pues brinda a sí mismo y a los demás la posibilidad de redención espiritual aunada indeleblemente a la resocialización. En los cómics y la serie de Netflix, conceptos teológicos tan anclados en la conciencia occidental como pecado, infierno y satanás se arraigaron como elementos centrales del desarrollo narrativo de nuestro superhéroe. Durante centurias, la figura de satanás y los demonios han sido centrales en las reflexiones teológicas al interior del cristianismo y el islam. En la antigua literatura hebrea se menciona a las deidades de otras naciones como adversarios de Yahvé. Ya en el siglo VI antes de nuestra era, los judíos hacían referencia a un personaje sobrenatural bajo el calificativo de enemigo. Asimismo, las leyendas del antiguo Israel designaban a los demonios como entidades sobrenaturales que pertenecían a una jerarquía militar cuasi imperial, cuyo rango de acción viraba entre el cielo y la tierra. De hecho, en el libro de Job, satán era un miembro de la cohorte celestial, cuya función era afligirle dolor a Job para desafiar los límites de su lealtad. Se ve aquí como el satán es, por así decirlo, un emisario de Dios. En el antiguo Israel, que tenía un celo monoteísta tremendo, el bien y el mal, el sufrimiento, la pena, la angustia, el dolor y también las cosas buenas que generaban alegría y satisfacción, todo estaba bajo la soberanía de Dios. En el antiguo testamento se fraguó la visión judeocristiana alrededor de Satanás. La mención a esta figura estaba asociada al verbo reñir u oponer, y se refería a cualquier ser humano o ser celestial que representaba un riesgo para la condición existencial del hombre. Los espíritus diabólicos eran asociados con todo aquello que alejaba al ser humano de su estado original de gracia, llevándolo por sendas de violencia y maldad incontenibles. En el nuevo testamento, Satanás es puesto como lugarteniente de un sórdido reino de tinieblas. De la misma manera que Belial, que aparece en los escritos del mar muerto y en otros textos esenios, Satanás es pontificado como soberano de demonios y espíritus malignos que afligen al mundo con enfermedades y duras discapacidades físicas y mentales, como lo veremos por ejemplo en el capítulo 13 verso 16 del evangelio de Lucas, y encima de esto nos comenta San Pablo, hacen que la humanidad pierda el camino de la rectitud. Veamos por ejemplo la primera carta de los corintios capítulo 7 verso 5. En este pequeño fragmento, San Pablo insta a los seres humanos a ser vigilantes con el ayuno y la oración, no sea que Satanás se escabulla por la puerta trasera. A veces los demonios de Satanás poseen a los humanos, hacen de los frágiles cuerpos de los hombres su morada, y a consecuencia de esto, la estructura corporal y psicológica de los por así decirlo malditos se ve destruida. Vemos en el evangelio de Mateo como por ejemplo el endemoniado de Gerasa constantemente está infligiéndose a sí mismo duras lesiones. En el evangelio de Juan capítulo 13 verso 17 se nos narra que Satanás invadió a Judas, lo que hizo que traicionara a Jesús. Es decir, vemos como Satanás, dentro de la cosmovisión cristiana primitiva, también propicia cambios dentro de la estructura comportamental y las decisiones éticas de cada persona. Judas así decidió por lo temporal y por lo profano, en detrimento de lo santo, lo sagrado y lo eterno. El ministerio de Cristo, que inaugura el reino de Dios en la tierra y exhibe la cercanía del inminente día de Yahvé, inicia, pone la primera piedra para el derrocamiento, la destrucción inevitable del reino de Satanás, y con esto se llevará a cabo la victoria del reino de Dios en la historia. El fruto maduro del Mesías emergió en la zozobra producida por un mundo diabólico, por un mundo sumido en el caos. La autoridad de Jesús es inexorable y queda patente en su capacidad para sanar enfermedades que tenían en vilo a médicos y sabios. También él podía expulsar los demonios que asolaban a la raza de Adán. El ungido de Dios ha tumbado por el suelo el imperio de Satanás. Pero las cartas paulinas invitan a estar atentos ante las argucias de las inteligencias malignas. El enemigo de Dios es puesto en la palestra por Pablo de Tarso como aquel que detesta a la creación. Quiere ver al hombre sumido en la podredumbre y anhela extraviar a los justos para que estos practiquen el engaño y además de esto les causa enfermedades a los hombres rectos. El personaje de Marvel llamado Daredevil introduce algunas historias muy interesantes para estudiar teológicamente aspectos que orbitan en torno al pecado, el infierno y Satanás. Nuestro superhéroe es católico y constantemente sufre una lucha interna para dirimir si su accionar es correcto o inmoral. Él ve el mal en el mundo pero aún así no es capaz de eximirse a sí mismo de la idea de que él mismo ha propiciado actitudes que van en detrimento del bien. Matt Murdock es un abogado ciego pero también un católico convencido y práctico. Su ceguera se debe a que cuando era pequeño sufrió un accidente al tratar de salvar a un anciano de ser atropellado por un camión. Vemos aquí ya un amplio sentido del servicio. Este vehículo estaba repleto de material radioactivo que le arrancó definitivamente su sentido de la vista a la vez que le permitió potenciar sus demás sentidos como la escucha y el olfato alcanzando un nivel sobrehumano. Después de que su madre se fuera cuando él era un bebé, su padre, un boxeador decadente que trabajaba como ejecutor de la mafia, lo crió. Su padre finalmente fue asesinado por esa misma mafia y Murdock creció para convertirse en abogado de día y en un vigilante que saltaba desde los tejados por la noche, luchando por la justicia para vengar la muerte de su padre. Murdock siente culpa por sus propios pecados, sus faltas le suscitan vergüenza. Su alma es un campo de batalla. Por donde quiera que pasa puede presentir el rumor acechante del maligno. El diablo divide a los hombres, los aliena de su propia naturaleza, los hace olvidar su vocación divina de hijos de Dios. Murdock se arraiga en el terreno de la justicia. Por el día es abogado, por el día utiliza las herramientas legales para defender a las personas. Por la noche en cambio es un vigilante, pues se da cuenta que el aparato estatal que está corrompido hasta la médula muchas veces es incapaz de ir en defensa de los más débiles. Su lucha contra el mal en las calles de Nueva York quizá es la manera más idónea para expiar sus propios pecados y dejar de agobiarse por su frágil naturaleza de hombre limitado y finito. La verdadera identidad de Murdock y también su mayor enemigo es su catolicismo. San Agustín decía que el hombre debe deliberadamente ajustarse a los mandatos divinos, modelando cada aspecto de su vida en consonancia con su condición de imagen y semejanza de Dios. Como imagen de Dios, los humanos somos lugartenientes del Rey del Universo, representantes del Altísimo ante el resto de la creación. Como semejanza debemos comprender que al igual que Dios, hombres y mujeres somos proclives de bondad, misericordia y justicia. La vida individual y la vida social deben arreglarse de manera racional, libre y buena para propender por la justicia. Hay un interesantísimo documental sobre Daredevil intitulado The Men Without Fear Creating Daredevil. Este fue pensado para acompañar la no muy aclamada película de Daredevil protagonizada por Ben Affleck en el año 2003. Acá Miller a Severa. En el camino decidí que necesitaba ser católico porque sólo un católico podía hacerlo, un justiciero y un abogado al mismo tiempo. Miller decía que el personaje de Daredevil debía de pasar por un arduo proceso de purificación interna. La extinción de sí mismo es un tema recurrente en varias creencias religiosas. Sólo aquel que es capaz de asesinar a su antiguo yo, a su vieja identidad, podrá ver claramente los visos de divinidad que traslucen detrás de cada pequeño detalle. Figura arquetípica de esto se nos muestra en Jesucristo en el desierto, que debe enfrentarse a las tres grandes tentaciones que agobian a la humanidad, el tener riquezas, el placer desmedido y el poder desmesurado. En Born Again, nuestro héroe, se ve contra las cuerdas. A los ojos del mundo, no es más que un fracasado. El mafioso Kingpin arremete con certeros golpes contra él, dejándole al borde de un funesto final. Su firma de abogados cae en la ruina condenándolo a la quiebra económica y a la precariedad material. Debe exiliarse de su propia casa, se queda sin hogar, se queda sin un asidero en el mundo. Y su exnovia Karen Page se halla sumida en los vicios más terribles. Karen está tan encarcelada por las drogas que debe vender su cuerpo y someterse a la prostitución, a una pérdida de dignidad total. Cuando un hombre ha perdido todo y la desesperanza parece ser lo único que puebla su horizonte, hay que retornar al manantial original del cual todo emerge, la divinidad. Si como dice el evangelio de Juan, las personas no están dispuestas a renacer de lo alto, demoliendo su propia vida, estas quedarán incrustadas en un cadáver pútrido. En cambio, si se da paso a una resurrección espiritual, el cuerpo y la mente hallarán una vida nueva. El hombre debe comprometerse con su propia libertad. Daredevil renace como un héroe más fuerte y valiente después de todos estos grandes reveses. Este tema es muy recurrente en el Antiguo Testamento. El libro de Job de hecho nos dice que no siempre el justo, es decir, quien actúa con piedad, va a recibir una buena recompensa. Muchas veces lo que le toca es el sufrimiento y cargar con la pena y melancolía del mundo. No obstante, esto no exime a la humanidad de sencillamente obrar con justicia porque simplemente es lo que está bien. Miller infiere, Matt ha sido el personaje al que castigo por todos mis errores y pecados, porque realmente es un héroe imperfecto en el sentido de que es un hombre que intenta hacer el bien y causa mucho daño. Matt debería haber sido un villano. Tuvo una infancia horrible, su vida romántica fue la peor, pero de alguna manera se redime y sigue adelante. Simplemente no se rinde. El programa de Netflix nos presenta unos paisajes sumamente oscuros y desesperanzadores. Pareciera que Murdoch nunca va a parar de lidiar con su propia culpa y peor aún, nuestro abogado nunca ha de ser absuelto por los pecados y desmesura con la cual procede. La violencia genera más violencia, qué hacer con personas que saben que están obrando mal, pero aún así lo siguen haciendo. Estas son las preguntas clave que rodean la cabeza del héroe día a día. A lo largo de la primera temporada, vemos a Matt Murdoch estableciendo una relación de cercanía con un cauteloso pero amigable sacerdote católico. En el primer capítulo de la serie, vemos cómo Murdoch se acercó al sacramento de la confesión. Hay varias ideas que contaminan su cerebro. Quizá quiere vengarse por el asesinato de su padre efectuado por las macabras pandillas de Nueva York. Quizá se siente hastiado hasta el hartazgo del mal en el mundo y por eso ha tomado la justicia por sus propias manos. Quizá ve cómo policías, jueces y políticos corruptos se hacen los de la vista gorda mientras la ciudad queda en manos de criminales de toda calaña. Matt Murdoch, después del asesinato de su padre, debe afrontar la soledad. Los fríos muros de un orfanato católico de Nueva York se trastocan hasta convertirse en su hogar. Tenemos a un niño desamparado y huérfano lidiando con poderes que se emplazan más allá de los límites de un ser humano normal. Sin embargo, al fin y al cabo, no cesa de ser un niño para quien la injusticia y la barbarie le arrancaron la inocencia. Murdoch opta por estudiar Derecho en la Universidad de Columbia, demostrando ser un alumno destacable y bastante admirado y respetado. Allí conoce a su amigo del alma, Franklin Nelson, conocido como Foggy. Ambos desarrollaron un amplísimo sentido de responsabilidad social en sus años universitarios. Tanto así que decidieron darle la espalda a las grandes compañías de abogados para fundar su propia firma en donde ayudarían a los pobres, olvidados, marginados y afligidos. Todo ello exhibe el carácter de Murdoch como alguien con una noción muy cristiana de justicia social. Hay que ayudar a los más pequeños y el mandato evangélico insta a solidarizarse con huérfanos, pobres, viudas y enfermos. Esta noción de justicia social es desarrollada directamente desde los libros del Deuteronomio y el Levítico, en donde se instaba al Israel de antaño a no cobrar intereses frente a los préstamos, a ayudar con una asistencia social a quien realmente lo necesitaba y amparar bajo los brazos protectores a todos aquellos que habían sido marginados por las clases opulentas. Asimismo, el libro del profeta Isaías nos habla de un rey que va a obrar de acuerdo con el derecho, con justicia y no va a ir en detrimento de las clases sociales más desfavorecidas. A lo largo de la serie se presentan dos figuras arquetípicas, Karen Page y Electra. Karen es una mujer joven que sueña con ser periodista para poder investigar a fondo las problemáticas sociales. Al principio aparece como alguien frágil que es salvada por Matt y poco a poco, en la medida en que se profundiza, su amistad logra redimirse y procura hacer el bien cotidianamente. Así, ello implique ir hasta las últimas consecuencias. Electra, por su parte, la asesina sueldo, es la exnovia de Matt y representa el placer sensual y mundano. Ella disfruta de los lujos y los vicios que ofrece una vida desordenada y constantemente intenta rebajar a Matt hasta su nivel, pero nuestro personaje siempre intenta redimirla y llevarla a la senda del bien, intentando mostrar que todo ser humano tiene redención. Incluso el villano principal de Daredevil, Wilson Fisk, Kimping, resulta ser una fascinación para el espectador. Él se percibe a sí mismo como una divinidad que es capaz de controlar todo a su antojo gracias al poder del dinero. Él se rinde a sí mismo un culto idolátrico. Wilson Fisk tiene una visión utilitarista de la realidad y asimila que el bien es sólo aquello que puede brindar réditos económicos. Cuando decide incursionar en la política, convierte a todo el aparato estatal en su sirviente. Fisk es el poder monetario por antonomasia. Plagado de emociones extremas y problemas de control, Fisk quiere dominar a todo y a todos a su alrededor. Su maldad realmente es muy inteligente y es bastante apasionado. Su maldad de hecho se hace creíble y por lo tanto es aterradora porque parece algo justificable. Él se ha convertido, al menos en Hell's Kitchen, en un pequeño dios, una pequeña divinidad. Daredevil se sustenta sobre la premisa católica de que la redención y la salvación también se presentan cuando es factible luchar por los demás y ayudarlos a darle un buen rumbo a su vida. Su visión católica del mundo le impide traspasar la frontera del asesinato, no sólo porque Matt Murdock considera que toda vida es sagrada y es don de Dios, sino porque nuestro abogado asevera que todo ser humano debe tener garantizada una oportunidad para arrepentirse, para convertirse. Si te ha gustado el vídeo suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.